hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal bollicao estamos en playstation 4 pro con el juego infamous con son y el gameplay número 8 vale tenemos que dominar a ver de punto de no teníamos ninguno bueno un fragmento que no hacemos nada teníamos aquí la misión vamos a intentar dominar esta zona este era mucho ya no vaya que estamos aquí vamos a intentar dominar esta zona y hacemos la misión para que tres puntos de tres puntos de habilidad más lo que me aquí y hay que cargarse esa antena también para después vamos allá no lo marca vale vamos aquí un poquito a poco venga si vemos que es la habilidad está del vídeo no nos viene bien pues tiraremos de del humo d o del neón aunque esto está ya está bien tosilla la tenemos ya nada para fallar la misión no queremos ir a la misión tomamos el culo aquí toda la peña vale tenemos el poder de grisku no tengo a tope el poder oh vamos vámonos para adentro hay una metralleta aquí que no sé de coño está está por este lado creo vamos a por ella ya porque fue la que nos reventó la otra vez está aquí para el poder de grisku no ha cargado una mierda hostia aquí no vale el poder para nada el poder no vale ahí para nada una mierda de poder ahí chaval vale vamos a recargar otra vez el poder de grisku me han matado voy a tirar del humo tío la del humo eh donde está aquí la del humo tira los cohetes es más que pasa que pasa madre del amor hermoso porque el de cuerpo la la los poder estos de cuerpo a cuerpo no me da más vida no neón cuerpo a cuerpo que va tío requiere karma del bien no me da para que me me hagan menos daño vale vamos a ir por una antidroga de esta primero vamos a rellenar el el poder donde está lo de la droga ah no es un gilipollas vale tres cuatro joder cinco me faltan dos me faltan dos que lo vamos a hacer ahora mismo venga 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 que se pasa la racha de joder tío no me jodas madre del amor hermoso tío se me pasó la racha me cago en su puta madre dos tres cuatro seis me falta uno pilla otra vez aquí vale ya tengo el poder vale pues vámonos para allá si no tiro del neón también yo creo que estamos ya en el nivel de infamu a tope me parece a mi que no hay joder tío que me hace muchísimo daño me hace muchísimo daño tío no es normal eh vamos con el de neón a ver mira ya me están disparando tío es que esto no es ni medio normal ya que me hace muchísimo daño macho a ver con esto por lo menos me puedo mover más rápido tres a ver si relleno otra vez el poder hay que buscar esta gente por ejemplo seis y siete toma por toma tope neón me quedo con el neón de momento vamos por el fuerte este aquí dice que hay tres aulas vale voy a cambiar el mando que dice que se va a quedar sin batería no me haya dejado tirado como me suele pasar y en plena faena te queda sin batería y te casca vale venga seguidme vale venga seguidme vale a ver a ver si desde aquí me puedo quitar de en medio un montón vale a ver la torreta me la cargué pero bueno yo creo que que se ha reiniciado zona peligrosa vale uno menos que se ha reiniciado así la torreta me he y 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 Cuidao, cuidao, cuidao que han subido en este, ostia, 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 vale, 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 vale. Si, aquí sí creo yo que vienen los Ágeles del infierno. Ah, no, no eran los Ágeles, aquí era el disparo este. Vale, aquí sí caen, bien, bien, los Ágeles que vienen del cielo, ya está eso techao, ¿lo tenemos? ya? Sí. Pues venga, no me voy a complicar la vida. Aquí tenemos cuatro puntitos más lo que tenemos alrededor. Vale, tenemos aquí uno. Tengo por aquí otro. No absorbé humo o no, piché. Absorbé humo o no, pero lo he absorbido. Por cojones. Vale, vamos a cagarnos las torretas que están abajo. Por si funcionan, no sé si funcionará. Pero por si acaso. Coño, así no me podía acercar, piché, así es que hay torretas, una por cada lado. Vale, aquí tenemos otro punto. Esto hace más daño, tío. Disparan menos rápido así, pero hace más daño. Vale, aquí tenemos un punto de habilidad. No sube por aquí. Ah, vale, que es el humor que tenemos, cojones. Que no es el neón. Por eso no subía. Ahora sí. Por aquí se cae un... Un dron de esto. Allí está. Ocho puntos. El neón me lo podía dar a tope, pero bueno. Vamos a darnos un poco de este. Este me pide ocho puntos, vale. Ya tenemos a tope de... Ya tenemos a tope el... Lo diré. Los cohetes de lo del vídeo, de lo... De la hecha de vídeo. Vale, ya hay un... Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. Espérate, vamos a la camarita esta. Me coge de lado. Me coge de lado. A ver, mirando para allá. Sí. Está por ahí la puta cámara. Mírala. Mírala. Ah, estos son misiones chorras, tío. Porque en verdad son misiones chorrísimas, pero... Para ser platino te lo pide hacerlo todo, me parece a mí. No sé, el platino de ese juego era facilísimo. Yo no me acuerdo si pedía dificultad de juego. Yo creo que no, eh. Pero el platino era facilísimo. No, 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 no Madre mía Y ese no ha caído el cabro Cinco Para ver si me cargo alguno más aquí Seis, uno más Uno más y rellenamos Ahí está, ya tenemos el poder Venga, me hemos sorbido el punto, sí Continuamos pues Teníamos Voy a cargar la puta antena esta Pero bueno, al cargarme la antena si no cojo el Vamos a coger este punto Ah no, está aquí el punto este Ya nos cogemos el que está al lado de la misión Y nos hacemos la puta misión Aquí dice que hay uno ¿Dónde tío? Ahí arriba Pero yo no sé si me lo ha dejado subir ¿Qué ha pasado? Oh si ya me ha metido en la misión Ah no, vale, digo yo me ha metido en la misión La misión estaba en el otro lado En el otro punto Ya podemos conquistar la zona Por aquí dice que hay un dron Y además lo estoy escuchando Yo creo que está dentro Dos fragmentos Vale Nos vamos aquí Cogemos el punto que queda ahí Y vamos a la misión El espía este lo vamos a dejar de momento Vale, este está por aquí No se mueve tampoco Se mueve pero muy lentito Y vamos a la misión Vamos a absorber Neón Y nos vamos a tope Aquí hay uno Ahora si estamos a tope Venga Venga Vamos a la misión El regreso Tienes razón Están moviéndose Pero nadie dispara Ahora están pidiendo Que la policía de Seattle Abandone una zona Junto al puerto Se ve que es algo Que no quieren que vea nadie No les importará Que eche un vistazo Parece que lo han llenado todo de tanquetas Quédate en los dejados Te preocupas demasiado Vale, vamos a echar un vistacillo Reg, ¿te he dicho alguna vez Que las vistas son increíbles? No le quites el ojo de encima Ya haremos turismo Delsin Roo Acaba con este sinsentido de Seattle Y vuelve a casa Ahora mismo Volveré a casa cuando acabe, Betty No me hagas ir a mí a Seattle No por ti Buena suerte Hey, ¿has visto el hormigón por todas partes? Parece que han huido asustados La verdad es que a mí también me asustas un poco ¿Soy tú, hermano? Hacen bien en asustarse Van a necesitar algo más que montículos de hormigón Para detenerme Encontremos al conductor Esperemos que pueda mostrarte Cómo entrar y salir sin que te vean Ni podamos volver a casa Ahí hay un drone A ver si lo puedo pillar ¿Dónde está? Reg, hay muchas marcas de quemaduras Parece obra mía Se ve que hay otro conductor de humo No debería sorprenderte No hay nadie único Supongo que esperaba ver algo nuevo Muéstrame a qué te refieres con obra Investiga el área en busca de pistas sobre el conductor Aquí está la foto Lo ves, las misiones son muy parecidas Por eso dije cuando llevaba muchas horas de juego Se volvía repetitivo Así que esto es lo que pasa cuando tú Siempre he evitado mirarte cerca ¿Para qué sirve tener poderes si no los usas? Derrota la fuerza Espera Se oye otro Equipo de situación, responde Equipo de situación Casco del BV ¿Todavía funciona? Equipo de situación, responde Equipo de situación, responde Hemos recuperado a Doctrial este Equipo de situación, responde Reg, dicen que el conductor Dicen que ese tío es Hank Pensaba que ella lo había matado en Salmon Bay Sí, eso pensaba yo No, la vi a hacerlo Está muerto, estoy seguro Sigue buscando Vale, Hank es el que me contagio El poder del humo Vamos a buscar por aquí Ahí viene más gente Vale Vale, por aquí hay otro Voy a buscar por aquí Porque nunca se sabe No se puede ocurrir Vale Sigue investigando el área En busca de pistas sobre el conductor Renegado Creo que voy a tener que subir arriba Sí No, aquí Vale, Reggie Tengo que reconocer Que me equivoqué Ahí está el colega Cuidatela Es mi regalo de Navidad Por adelantado Edelsin, ¿por qué no me llamas Cuando decides ir a destrozar El centro de la ciudad? Eh, ese no soy yo Tengo unas vistas De que se la están liando A los helicópteros del DUP ¿Puedes verlos? ¿Dónde estás? En lo alto de un edificio Entre la 12 y Unión Vale, aquí hay dos puntos De estos Este no lo llevamos Y el otro lo vendremos después Vale, vámonos Ahora sí me he llevado al punto Reunirse con Fesh Vámonos con Fesh Aquí está ¿Qué más queda este tipo? ¿Ya tienes humo? Creo que podría ser uno Que estaba en ese transporte contigo Del que obtuve el poder de humo ¿Te refieres a ese tipo grande Y sudoroso, ¿no? Sí Si se escapó de la torre de Augustine Tal vez pueda ayudarme A dar con un modo de entrar ¿Por qué no vienes conmigo Y ayudas? No No, ese tío no me gusta nada Creo que me sentaré A ver los fuegos artificiales Delsin Cuídate No confío en ese paleto calvo Claro Pero no es que esté indefenso Además, tenemos algo en común No nos cae nada bien, Augustine Sí Buena suerte Vale, yo creo que aquí necesito el vídeo Para cargarme los helicópteros Absorber humo, ¿no? Prefiero coger ahora mismo lo de vídeo Cargarme los helicópteros Reggie, lo veo En un tejado del centro Luchando contra los helicópteros Mira, no dejes que el DUP lo atrape Sí, vale Y tampoco que lo maten Y no lo mates tú Pero tampoco dejes que escape Tío, son muchas instrucciones Vale, a ver qué nos podemos dar Con los puntos que teníamos Invocador a este Mira, el invocador a este Nos puede echar una manilla Este no me convence Y el onda aérea tampoco Prefiero tirar por este De todas maneras tenemos otros tres puntos Vamos a dar dos aquí Y ese lo dejamos ahí Vale Vamos por la antena Vale, vamos al edificio este grande Desde aquí Quitamos los helicópteros Que son los más peligrosos Vale, espero Si disparo así No me como nada Joder, chaval Qué mal, ¿no? Ni humo ni nada aquí, ¿no? No me he quedado sin nada Se ha cargado notas el helicóptero Vale, voy a echar Tengo que rellenar el poder Rey, que estoy en el tejado ¿Hank? No ¿Lo has perdido? No, no lo he perdido Mantengo las distancias ¿A breve? Prácticamente vuela Sí, tú también Y en tres idiomas No pierdas a Hank Gracias por recordármelo Cuidado con el DUP Gran consejo No estoy ensillando ni uno Biche No estoy ensillando ni uno Biche Vale, por ahí veo una antena Ahí Ahí está el colega, míralo Se va Hank Es que quieres que te maten ¿Qué tal? ¡Rajie, lo tengo! Si la poli está aquí, me largo Te toca con los helicópteros Maldita sea, Rick Lo has asustado Joder, tío Me cago en la hostia puta Eh, amigos El tipo se pira Algo en los muertos de los helicópteros Maldita sea, Rick Lo he perdido Yo no Distrito Lantern Mercado de Ink High La centralita de emergencias está Quecha humo Informan de un bioterrorista Madre mía, tío Otra vez igual, tío Yo ven que me habían matado Se van los helicópteros Bueno, prefiero neón, tío Te digo la verdad Bueno, hay un neón Grande con él Aquí Ahora Venga, vamos para allá Es que con esta me muevo un montón más rápido A la hora de huir Me muevo rapidísimo el día Hank, espera No te voy a hacer nada Solamente quiero Bueno, da igual Ya lo tengo Te estoy avisando, chaval Atrás, coño Oblígame ¿Quieres frenar? Solo quiero hablar No tengo nada que decirte Hank Vamos, no quiero hacer esto Pues para Menos mal que cogí este A perseguirlo Si no Hostia, ¿no? ¡Hank! ¡Ayúdame! ¡Pues olvídalo! ¡Hank! 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 ¡Quién está! ¡De acuerdo! ¡Hank! Está ya Hanejate ya de rollo, ya. No me hagas perder tiempo, bicha. ¡Joder! ¡Pues lo que es! ¡Hank! ¡No me hagas perder tiempo! ¡Hank! 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 Hay hambre Va a quitar el móvil el cabrón Va a quitar el móvil Tío, no aguantas ni un puñetazo ¿Hank? ¿Cómo has conseguido este número? En la guía Perdona por el puñetazo Pero sabía que era imposible hablar contigo Si no te calmabas antes ¿Te has calmado? Te juro que cuando te pille te voy a... Te llamo dentro de media hora No, 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 espera Estoy calmado ¿Seguro? Porque de momento no has hecho más que perseguirme Gritarme y agobiarme Voy a acabar con Augustine Pero para ello necesito tu ayuda Por algo así firmaría Genial, entonces... Espera, las fuerzas cercanas del DUP se dispersan Sucede algo, echaré un vistazo y te llamaré Misión completada, al regreso Continuamos Reggie, soy yo Nelson, Dios mío Habías desaparecido Lo siento, mira, me encontré con Hank Quiere ayudarnos a ir a por Augustine ¿Qué? No estoy muy seguro de que sea una buena idea ¿Sabes qué, hermano? Te preocupas demasiado O quizá tú no te preocupes lo suficiente Ten cuidado Y ándate con ojo Demasiado No es suficiente No está la venta, tío Aunque esta la venta, tío No está la vento, tío Es higgl No hay O PRO No hay hay aquí un gilipollas de esto de metralleta, me cago en un sub muerto que hace muchísimo daño creo que voy a coger vamos a rellenar el poder este y aquí hay dos puntos de... esperate aquí hay un gilipollas de esto pero no me sirve para nada si nos relleno vale con los policías quizás los rellene venga no no estoy aquí, no me has perdido de vista 4, 5 3, uno más, uno más, uno más si no me revienta 7, vale, listo, listo quien me ha matado tío me cago en la hostia compadre de verdad joder chaval hay un punto aquí, no sé dónde está aquí vale, hay otro por aquí, otro punto por aquí este se está moviendo, esto es... no lo veo, míralo allí arriba vale, vamos para arriba no coño, ¿solver vídeo o no tío? no coño, ¿solver vídeo o no tío? vale, venga vale, venga uno mierdas a mierdas dos averiguad ya hay ese partido 6, 10, 7 vale, ya tenemos esa torre venga, cogemos este joder con las putas viseras de los edificios tío joder macho vale, aquí tenemos otro punto vale vale se mueve el hijo de puta, mira que fullería tío que cabrón que cabrón habéis visto la fullería que ha hecho, ¿no? vale 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 los ángeles aquí no van a hacer nada tío que putada que putada tío me creía que tenía el... el poder y tenía el... cago en la hostia, de verdad ay dios mío creía que tenía el poder y tenía el... el neón tío iba a ser ahí el poder este de... ya me la han quitado otra vez la cosa está jodida, eh se ha puesto esto a un nivel de dificultad no es que sea imposible pero que se nota, cojones joder joder no va a haber por aquí un puto neo joder chaval joder 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 mañana pues jeu Me mató otra vez Guillo Que barbaridad chaval Lo tenía otra vez Había rellenado la puta vida Me cago en los muertos de Nerón Tío, pero bueno Es una puta mierda El del vídeo ya se va a ir a tomar por culo ¿Dónde hay Neon? Los muertos del del vídeo ya Anda vídeo Vete a tomar por culo tío Aquí se cae Neon ¿Dónde es hoy? Joder macho Me muevo yo muchísimo más rápido Si tengo que huir del DIN Yo no meto el guano invisible Ni mierda de esa He matado ya 400 millones de veces Vale, vamos con este Persona eres aún más feo Me dice el hijo de puta Será posible Hermunzi, ¿dónde estás? Vale Se me va a venir de puta madre Que barbaridad Me cago en la osia Es que no puedo ni disparar Tío Si es que Recargar el El puto disparo Para disparar Y ya que es que me revienta Joder macho Venga Venga Echa a tomar por culo Hasta los Bindundi Esto me hace el daño Venga ¿Dónde está el otro? Cuatro Cinco Vale Me falta uno A ver si Dándole al camión este Vale Pues ya está Ya lo tengo recargado León para recargar esto Vale 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 por aquí tenemos un producto y por aquí tiene que haber otro qué hartibles tío de verdad es que son hartibles sabes cuántos puntos tenemos gemelos demoníacos invoca dos demonios a la vez vale de puta madre tengo los puntos que vamos a apalancar por aquí está todo aquí me piden 5 y aquí me piden 4 trinidad boca tres demonios tía a ver pero que no se invocan los putos demonios invoca un morador de fuego celestial como distracción invoca dos demonios disparando nada más invoca tres a ver para crear una fuerza como estamos aquí puto fuerte ese de los cojones no tengo cojones cogerlo vamos a ir a ponerla a ver si lo conseguimos vamos a intentar tenemos neón vamos a ponerla a tope tenemos a tope tenemos el poder a tope también pues vamos para allá vamos a subir por aquí vamos a ir grafiti vamos a ir grafiti vamos a ir grafiti aquí vamos a ir grafiti pues vamos a ir a pegar vamos a ir grafiti nos vamos a ir a pegar en la noche vamos a ir grafiti a la noche vamos a ir grafiti Un hombre, un plan, un bote de pintura Vale, a ver Nosotros tenemos que ir ahí Está abajo Está aquí abajo el cagado Oh, model de Grefg, ahí hay un meta y está gorda A tomar por culo esto O casi, top Vale, aquí tenemos otro poco de punto Aquí vamos conseguiendo un poco de punto Joder, tío, que pesado Joder, no, que me van a cascar, verá tú, otra vez Pero a ver Dios, que se ha puesto esto de una dificultad Un daño que me están haciendo los cabrones Esto que no es normal Y eso que lo estamos jugando es normal Vale Uno aquí Y el otro está ahí Vale, hay una torreta aquí abajo Hay dos torretas Una torre nueva Mmm ¿Qué pasa? ¡Voluta! 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 ¡Voluto! ¡Voluta! 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 Vale, pues ya tenemos esta zona Voy a intentar subir El poder A tope Aquí hay un camión Dice que hay un camión Dice que hay un camión Dos Este que está aquí Tres Ya no hay más La manifestación Corre, corre Antes que se termine Vale, la policía Cinco Seis Y siete Ya tenemos el poder a tope Vamos a subir aquí arriba A ver que es lo que hay Vale, a ver Tenemos para darnos este Ya son tres los bichos que salen Pero no sé que Yo creo que es al disparar simplemente L1 con el L1 No sé Pero bueno, tiene que ser con el de vídeo Y el mapa lo llevamos Esto está desbloqueado Mira, aquí tenemos varios puntos de De esto Que yo los iré cogiendo fuera de grabación Y ya lo siguiente que haremos Será la misión Vamos a dejarlo por aquí Llevamos una horita justita de juego Yo creo que está bien Me hemos hecho una misión O dos principales Ahora mismo no lo sé Me voy a quedar por aquí Tenemos ahí la misión Para cogerla Y continuaremos en el siguiente vídeo Justamente por donde Por donde vamos Deciros de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta, si os suscribís mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de YouTube Y de Twitch Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós